La decisión es tuya y no vuelve atrás Mr. Jeffrey, ella se fue, tomó su decisión Yeah, fuck boy Déjala y vamos a ver como le sale John Arielli La decisión es tuya y no vuelve atrás Porque vas a abrir lo que tú me quieres Y te lo juro por Dios te voy a olvidar Aunque es difícil y mi corazón se muere La decisión es tuya y no vuelve atrás Porque vas a abrir lo que tú me quieres Y te lo juro por Dios te voy a olvidar Aunque es difícil y mi corazón se muere Mi corazón se muere Porque sé que tú me quieres Mi corazón se muere Yo vengo a hablarte claro como yo, nadie te quiere Tú sabes lo que siento, si es un juego ya no juegues Si me desespero no comprendes lo que me sucede No quiero pelear contigo o crees que a mí no me duele Las cosas que están pasando simplemente no se pueden Me marco por intentarlo pero uno solo no tiene la capacidad De amar a alguien que a ti no te quiere Me exige si me presiona y no quiere que yo me altere No sé a qué diablo le teme ¿Será que no te conviene? Solo tiene que suéltame en banda Si ya no me quiere y no me mienta Si va a pasar nadie lo detiene Respeto tu decisión pero es que a mí nadie me entiende La decisión es tuya y no vuelve atrás Porque tú te vas sabiendo que tú me quieres Y de lo duro por Dios te voy a olvidar Aunque es difícil y mi corazón se muere La decisión es tuya y no vuelve atrás Porque tú te vas sabiendo que tú me quieres Y de lo duro por Dios te voy a olvidar Aunque es difícil y mi corazón se muere Tomaste la decisión, ganaste, me soltaste en banda Pero la vida la pila de vuelo, estoy en baja, mañana en alta Tú sabes que soy un hombre, te quise como una santa Está bien a lo que tú quieres, que se van y te hace falta Y te voy a demostrar que la vida da sorpresa Quizás tú vuelvas a buscarme y a mí ya no me interese estar contigo Escucha lo que te digo, no te quiero como amante y mucho menos como amigo La decisión es tuya y no vuelve atrás Porque tú te vas sabiendo que tú me quieres Y de lo duro por Dios te voy a olvidar Aunque es difícil y mi corazón se muere La decisión es tuya y no vuelve atrás Porque tú me vas sabiendo que tú me quieres Y de lo duro por Dios te voy a olvidar Aunque es difícil y mi corazón se muere Mi corazón se muere Porque sé que tú me quieres Mi corazón se muere La decisión es tuya y no vuelve atrás Yo vengo a hablarte claro como yo, nadie te quiere Y de lo duro por Dios te voy a olvidar Aunque es difícil y mi corazón se muere Y de lo duro por Dios te voy a olvidar Y de lo duro por Dios te voy a olvidar Aunque es difícil y mi corazón se muere